Hoy tengo el honor de estar aquí desde Tailandia, representando a Colombia en la Maratón Mundial de Programación de Computadores. Vinimos con dos equipos que clasificaron en las finales, un equipo de la Universidad de los Andes y otro de la Universidad Nacional. Aprovechamos hoy que estamos celebrando el Día Mundial de Internet para enviarles a ustedes este video y gracias a Internet pues lo vamos a poder hacer. Por eso, yo amo Internet. Yo amo Internet. Yo amo Internet.